Allí en la playa donde yo la conocí Tú sabes, una noche de sal de sanguá Te juro nunca me cansé de perseguir Una oportunidad para con ella hablar Cuando lo que yo querría ya conseguí Me mató con su personalidad Me enamoró con su forma de sonreír Me cautivó su forma de bailar No me di cuenta que el tiempo estaba pasando Y que la noche se estaba acabando Cuando llegó la hora de despedir No supe qué decir De ella no sé nada No puedo darle una llamada Pues nunca cogí su número Fue como si el mundo se la tragó De ella no sé nada No puedo darle una llamada Pues nunca cogí su número Fue como si el mundo se la tragó Dicen que las cosas que pasan son por razones Dijo que si me haces pa' que venga algo mejor Pero dime qué puedo hacer Si no quiero a ella Y a más de una Yo por ahora no sé quién Bueno que alguien me diga dónde se ubica Que lo único que yo te enseñara Pensar en ella es algo irresistible Y así yo paso mis días Loco por verte Por encontrarte No sé si tengas suerte Es lo mismo que siento por ti Allí en la playa donde yo la conocí Tú sabes Tú sabes en una noche de sal de agua Te juro nunca me cansé de perseguir Una oportunidad para con ella hablar Cuando es lo que yo querría ya conseguí Me mató con su personalidad Me enamoró con su forma de sonreír Me cautivó su forma de bailar No me di cuenta que el tiempo estaba pasando Y que la noche se estaba acabando Cuando llegó la hora de despedir No supe qué decir De ella no sé nada No puedo darle una llamada Pues nunca cogí su número Fue como si el mundo se la tragó De ella no sé nada No puedo darle una llamada Pues nunca cogí su número Fue como si el mundo se la tragó De ella jota baby Hasta que no te vuelva a ver Estaré tranquilo Si supiera Solo le pido a Dios una oportunidad Para poder lograr verte Para volver a encontrarte Enamorarte De ella jota baby No hay jamón Jamón Oh wow wow J J J Matando en la liga La I de G My B Ok A na que suriao Desde la numeración Aquí está tu tensión El baby de la baby ¡Gracias!